Saludos desde el Real Observatorio de Madrid. Seguimos conmemorando el bicentenario de William Herschel y en este vídeo de hoy os vamos a hablar sobre sus telescopios y cómo descubrió el planeta Urano. Empezamos planteándonos una pregunta básica, ¿cómo funciona un telescopio? La imagen que casi todos tenemos en mente de un telescopio es algo parecido a esto, un tubo alargado con dos lentes, una en la parte frontal y otra en la parte posterior que me permiten aumentar la imagen y captar más luz de la que podría captar con mis propios ojos. En los telescopios refractores, como este de aquí, la primera lente cambia la dirección de propagación de la luz concentrándola en este punto que llamamos foco y una segunda lente que llamamos ocular me permite formar una imagen justo delante de mi ojo. Este tipo de telescopios tienen un problema y es que la luz de diferentes colores no converge exactamente en el mismo punto, dando lugar a distorsiones. Al gran Isaac Newton se le ocurrió una forma de solucionar esto y es utilizar espejos en lugar de utilizar lentes. Ese es justamente el sistema de funcionamiento de los telescopios originales de Herschel que tenemos aquí y de prácticamente todos los telescopios profesionales modernos. En este caso, los rayos de luz entran por la parte superior del tubo, viajan hasta el fondo donde se encuentran con un espejo cóncavo que dirige los rayos de nuevo a la parte superior, concentrándolos. Ahí se encontrarían con un pequeño espejo plano situado en este punto de aquí que dirige a su vez los rayos hacia un lateral del tubo. En este punto de aquí es donde el astrónomo observaría con el ocular un objeto situado en aquella dirección. Herschel se hizo mundialmente famoso en el año 1781 por descubrir el planeta Urano con un telescopio muy similar a estos que tenemos aquí y todo gracias al exquisito pulido de los espejos, que son la pieza clave en este tipo de telescopios. Imaginaos además la revolución que supuso descubrir un nuevo planeta por aquel entonces. Solamente se conocían los cinco que son visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Además, Herschel produjo para nosotros el que era al parecer el mejor telescopio del mundo. Os hablamos de esto en el próximo vídeo. No os lo perdáis.